Noche, tengo la voz a su hora Pero nunca conmigo, el papá ya la mamá La chapa, la chura, la chura, la chura Yo sé que tú tienes que ir a la calle Con la boca, la paz, la paz Yo sé que tú tienes que ir a la calle Yo sé que tú tienes que ir a la calle Yo sé que tú tienes que ir a la calle Yo sé que tú tienes que ir a la calle ¡Woo! ¡Woo! Noche, tengo la voz a su hora Pero nunca conmigo, el papá ya la mamá Selebra la chura, la chura, la chura Esa noche, tengo la voz a su hora Pero nunca conmigo, el papá ya la mamá Noche,갈 chura, la chura, la chura Microchura, la chura, la chura Pero yo sé que tú tienes que ir a la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!